El canal Dialogando con Dios te da una cálida bienvenida y te invita a disfrutar de un bello momento meditando la Palabra de Dios. Alimentados por el pan de la Palabra, hoy el Evangelio de San Mateo nos relata. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás? El que mata será reo de juicio, pero yo les digo, todo el que se deje llevar de la cólera contra su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio merece la condena en la jena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez, el juez al aguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. En este evangelio, Jesús nos habla de la justicia. Si la justicia tuya no es mayor que de los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Justicia no es solamente darle a cada uno lo que se merece, sino sobre todo lo que se necesita. Por justicia sobre todo es la defensa del débil, del que está en dificultad. Por justicia se trata sobre todo el ser recto, el ser honesto siempre en la vida. De modo que por justicia se trata sobre todo la actitud que yo tengo frente a mi hermano. Y de hecho la complementa diciendo que ninguna oración es perfecta o puede ser perfecta si yo tengo deudas con mi hermano. Así que si voy a presentar mi ofrenda, mi oración, mi alabanza al Señor, pero antes me acuerdo que tengo deudas o dificultades con mi hermano, primero debo arreglarme con mi hermano, para que esa oración que yo vaya a hacer sea perfecta. Qué radical sin duda es la exigencia de la fe que Jesús nos propone. No se trata simplemente de un sentimentalismo o de hacer ruido, murmullo con nuestros labios, con nuestras palmas en alabanza. Se trata sobre todo de una actitud de vida diferente, una actitud de vida que acoge al hermano, que acoge al prójimo sin condiciones, tal como Él lo hizo, que acogía a pecadores y no se escandalizaba de ellos, que era capaz de comer con ellos, de ser tan cercano, rompiendo el cerco ideológico que en ese tiempo había. No se puede juntar con los pecadores si no te contaminas. Cuidado, te juntas de manera especial con las mujeres porque también te contaminas, puesto que la mujer la mayoría del tiempo era considerada impura. impura por su menstruación, impura porque tenía los hijos, en fin. Todas esas taras mentales ideológicas Jesús las derribó y se acercó justamente al prójimo, de manera especial al frágil, al débil, para mostrar cuán grande era su amor. Y que lo grande, lo definitivamente maravilloso, frente a lo cual Dios nos escandaliza, es el ser humano, que toca su pobreza, su miseria, su pequeñez para levantarlo, para ensalzarlo. De hecho, María Santísima misma dijo, proclama a mi alma la grandeza del Señor, porque Él ha mirado la humillación de su esclava. Y por eso la tarea de María fue proclamar esa grandeza, esa belleza, esa bondad del Señor. Que nosotros también en nuestra vida, sepamos y podamos cantar y proclamar cada día las grandezas del Señor. Y sobre todo, en esa cercanía con el hermano, donde nuestro corazón no hay espacio para la ira, el rencor, de lo contrario, nuestra oración tendrá una talanquera que impide que llegue al corazón del Padre, porque está bloqueada por mis sentimientos negativos, que impiden que realmente mi oración o mi ofrenda lleguen a Dios Padre. Que desde el corazón de Dios nuestra vida sea bendecida hoy y siempre con el poder de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un bendecido día para todos. Un bendecido día para todos.